Mujeres que se levantan a las 5, las 6 de la mañana a trabajar y son las 10 de la noche y están trabajando. Desde dentro de mi alma nació esta canción. El título es De 6 a 10. La pongo a consignación para ustedes. Escuchen la letra. La pongo a consignación para ustedes. En realidad, niña, la vida nos colma con sus pruebas para alcanzar lo que tú anhelas. Mucho tendrás que luchar. Porque niña, si el triunfo se ha hecho para ti, un día vas a conseguir eso que tanto tú esperas. Mucho en el reloj ya son las 10, es otro día que se fue, quizás mañana sea mejor. Porque niña, la vida nos colma con sus pruebas para alcanzar lo que tú anhelas. Mucho tendrás que luchar, niña, si el triunfo se ha hecho para ti, un día vas a conseguir eso que es. Tanto lo esperas, ten fe en Dios y en ti.